Música Bueno chicas aquí el día de hoy les voy a enseñar como maquillar el párpado caído y pues les estoy mostrando aquí que ella tiene su párpado bien caído y es difícil para ella este maquillarse y que no se le vea tan caído su párpado vamos a tratar de disminuir su párpado y hacerlo como levantarlo para arriba esta parte que está aquí la vamos a disimular con el maquillaje igual en este lado también lo tiene caído pero lo tiene menos caído que en este lado de aquí y pues les voy a estar enseñando como es que vamos a maquillar el párpado caído lo primero que voy a hacer es voy a usar este corrector con una brochita plana esto es simplemente para limpiar el área de la ceja y de esta manera voy a disminuir este voy como que a levantar la ceja para arriba ahora con una brochita este que sea plana simplemente voy a estar este difuminando muy bien el corrector para que se le quite el exceso y quede solamente lo necesario y ahora voy a tomar un poco de este polvo traslúcido este es de la marca airspan voy a sellar este el corrector que pusimos vamos a hacer lo mismo en el otro ojo esto nos va a facilitar para difuminar muy bien las sombras que le vamos a estar poniendo ahorita ahora lo que vamos a hacer este como ustedes pueden ver el polvo y el corrector le ayudaron un poquito para que se levante su párpado un poquito ya no lo tiene tan caído como lo tenía al principio pero pues vamos a seguir trabajando para que este su párpado se levante un poquito más ahora vamos a tomar una brochita que sea así este redondita que tenga un poquito de como de precisión vamos a aplicar la primer sombra la vamos a aplicar en esta área de como entre la cuenca y el párpado móvil pero la sombra la vamos a estar aplicando en forma de línea la primer sombra que vamos a aplicar va a ser nuestra sombra de transición voy a estar usando esta paleta de morphe y de esta voy a estar usando este color que está aquí y como les decía la primer sombra la vamos a aplicar donde termina el párpado móvil y donde comienza la cuenca y la vamos a estar aplicando en forma de línea al principio y tiene que terminar arriba de donde está su párpado caído vamos a hacer lo mismo en el otro ojo de igual manera en forma derecha donde termina el párpado móvil y donde comienza la cuenca ahora con la misma brochita pero ahora voy a tomar otro color un poco más oscuro ahora voy a tomar este que está aquí y este color lo voy a estar aplicando en forma de B y encima de donde aplicamos el otro color y lo vamos a ir metiendo hacia adentro vamos a tomar un poquito más y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo una línea hacia arriba de aquí cuando la tengan hacia arriba van a juntar los dos colores cierra el ojo y lo van a ir metiendo un poquito hacia adentro del ojo como les digo lo van a ir difuminando hacia adentro ya cuando lo tengan solamente van a difuminar esta área que está aquí pero le van a ir haciendo como en forma circular pero difuminándolo hacia adentro para que los colores se vayan difuminando de igual manera como ustedes pueden ver ahí ya no se le ve su párpado tan caído ya se le ve el ojo más abierto de igual manera de este lado también no se le ve caído le falta un poquito más de difuminación pero lo vamos a ir trabajando poco a poquito voy a dar una brocha un poco más grande pero esta si es más este no está tan dura está un poquito más este los pelitos más suavecitos vamos a regresar con la misma de precisión lo vamos a aplicar donde mismo de igual manera derecho aquí estamos retocando el color y dándole un poco más de intensidad la brochita le vamos a hacer como una curvita para abajo un poquito solamente como para que abra un poquito más el ojo esta paletita estaré tomando este color que está aquí este color lo voy a estar aplicando aquí donde empieza esta parte alta de nuestra ceja para hacer un efecto como levantado de esta área de aquí solamente lo vamos a estar aplicando aquí y con lo que quede en la brocha solamente vamos a ir aplicándolo de esta manera igual aquí solamente vamos a aplicar la cantidad máxima en esta área de aquí y con lo que quede lo vamos a difuminar hasta acá adentro muy poquito ahora ahora voy a tomar este color que está aquí de la misma paleta con otra brocha diferente que es esta más chiquita y este color lo vamos a aplicar abre el ojo aquí tiene el párpado caído y para disimularlo un poquito más lo vamos a aplicar arriba arriba de donde cae el párpado le vamos a aplicar a toquecitos y ya después ustedes mismas o nosotros le vamos a decir a la clienta que cierre el ojo y solamente lo vamos a poner en la esquina externa pero ahí ya nos marcó donde tenía su párpado igual de la misma manera con el ojo abierto arriba de donde tiene esa parte de la piel flácida solamente en la esquina externa y ya después cierran el ojo y lo demás lo van a ir difuminando un poquito hacia adentro un poquito solamente vamos a regresar con la brochita que aplicamos el color de transición y simplemente vamos a estar mezclando los colores por encima de todos los colores y difuminándolo hacia adentro solamente para limpiar y no se vea mal marcada esa área vamos a ir difuminando en forma circular y aquí difuminando hacia adentro ahora vamos a aplicar un color que sea con brillo cualquier color que ustedes quieran aplicar yo voy a aplicar este cafecito que está aquí solamente lo vamos a aplicar de aquí hasta la mitad del ojo y solamente lo vamos a estar aplicando donde está el párpado móvil no lo apliquen más arriba de donde está el párpado caído porque ahí se les va a ver un poco raro si lo aplican arriba de donde está el párpado caído se le va a ver feo y se le va a volver a marcar y nosotros no queremos eso estamos tratando de disimular que tiene su párpado caído vamos a tomar un poquito de este color que está aquí y de este, este color lo vamos a estar aplicando en esta parte que está aquí donde termina el color que aplicamos hace ratito y esto lo estoy haciendo porque quiero disimular también el párpado y así ya tiene como que más abierto el ojo aunque esté caído pero no se nota mucho de igual manera aquí, este, como ustedes pueden ver ya no se le ve el párpado caído ahora lo que voy a hacer es voy a usar un lápiz, este, en color piel este es de la marca NYX en la línea del agua le voy a estar aplicando un poco de rímel de pestañas yo voy a estar usando este de la marca Wet n Wild ya es opcional si ustedes quieren aplicar pestaña postiza en esta ocasión no le voy a poner pestaña postiza ella quería algo más sencillo, más natural como base de maquillaje le estaré aplicando este de la marca Wet n Wild este es en el tono Caramel le voy a estar aplicando un poco de corrector para, este, resaltar un poco más las áreas que ella quiera iluminar aquí en la parte de las ojeras este lo vamos a tratar de arreglar ahorita lo voy a estar difuminando con la esponjita voy a regresar con el polvo traslúcido de la marca Airspun y lo voy a estar usando para sellar el corrector blanco que le pusimos este no le queda color solamente es para sellar el corrector para perfilar un poco el rostro estaré usando esta paletita de LA Girl y tomaré este color más y solamente lo voy a aplicar muy poquito se lo estoy poniendo rápido chicas porque me quería enfocar solamente en sus ojos pero como no la maquillé antes si ustedes no quieren aplicar corrector en crema solamente apliquen este polvo traslúcido y el contorno y ya está listo voy a aplicar un poco de bronceador este es de Milani en el tono 04 vamos a quitarle el exceso de polvo traslúcido le voy a aplicar un poco de rubor le voy a estar aplicando este rosita más clarito que está aquí y le estaré sellando su maquillaje con este sellador de la marca SHE de labial le estaré aplicando este de la marca Milani este es en el número 14 y ya está listo